Bienvenido a la Iglesia del Aire, un lugar donde sin importar donde estés, puedes conectarte para formar parte de todos nuestros servicios. Recuerda que puedes unirte por la señal abierta de Taber TV y Radio Bautista, también por nuestros diferentes medios digitales, www.tabernáculo.net, Facebook Live, YouTube Live y en nuestra aplicación móvil, Taber Go, disponible en la App Store y Google Play. Gracias por estar con nosotros, nuestro servicio comienza ahora, Tabernáculo Central, en la visión perfecta de Dios. Gracias por estar ahí en la intimidad de su casa, permitiéndonos entrar a través de la señal de Taber TV, Radio Bautista o cualquier medio digital que usted nos permita entrar. Vamos a comenzar nuestro culto, el mejor de la semana, día lunes, 6 de la tarde, Familias en Victoria. Por favor, si usted quiere, póngase de pie ahí en su casa, ahí en familia, esas palmas y diga usted. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, no somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tú y yo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, en alto he sido, eres Dios. Rompe sin nieblas, brilla en gloria, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, en alto he sido, eres Dios. Rompe sin nieblas, brilla en gloria, en tu presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, Llévanos mucho más profundo, somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tú y yo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, en alto he sido, eres Dios. Rompe sin nieblas, brilla en gloria, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, en alto he sido, eres Dios. Dios rompe sin nieblas, brilla en gloria, gloria a Dios mi querido hermano, mis queridas hermanas, toda la familia que está reunida a través de la iglesia del aire. Querido hermano, allí con su Biblia, busque el Salmo número 13, Salmo número 13, vamos a leer la palabra del Señor. Señor, aquí en el estudio voy a comenzar con los versículos impares y usted ahí en su casita, acompáñenme con los versículos pares. Es un Salmo cortito, pero poderoso, bien cortito, pero con un mensaje que es muy necesario. En aflicción solo hay un recurso, el único, nuestro Dios. Vamos a leerlo, aquí me va a acompañar mi hermano Josué y usted ahí en su casita. Dice la palabra del Señor, hasta cuándo Jehová me olvidarás para siempre, hasta cuándo esconderás tu rostro de mí. Hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día. Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí. Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Para que no diga a mi enemigo, lo vencí, mi enemigo se alegraría si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Todos juntos cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. Bien, mi querido hermano, este es un salmo como le dije corto, pero en el momento de angustia, en el momento de aflicción. Cuando todo el mundo nos ve caído, posiblemente lo señalan, lo ven fracasado, se ríen a sus espaldas y otros hasta enfrente de nosotros. Querido hermano, no se preocupe. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un Dios de misericordia, pero la misericordia de Dios es para sus hijos. La misericordia de Dios es nueva todos los días para los hijos de Dios. Si usted es un hijo de Dios, no se preocupe. Mire, tranquilo. ¿Por qué? Porque dice el versículo 5 del Salmo 13, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Querido hermano, tenga por seguro que esa salvación que Cristo dio en la cruz del Calvario es amplia, es completa. Es para todo momento, en todo lugar, en toda situación. Siga confiando en Dios, porque Él hará y hoy más que nunca. Así que vamos a entregar este culto en las manos de Dios, confiando que a sus hijos todas estas cosas nos van a ayudar para bien. Inclina su rostro, tómese su mano y diga Padre bendito, aquí estamos presentes las familias. Las familias que son tuyas Señor, estamos reunidos a través de este monitor, a través de este medio de comunicación, apartados físicamente, pero unidos en tu Espíritu Santo. Bendito Dios, recibe este culto como una ofrenda agradable de aquellos que creemos en ti, de aquellos que sabemos que nada detiene a tu iglesia. Bendito Dios, bendito Dios, te encomendamos la alabanza, la oración, tu palabra Señor, te la ponemos en tus manos. Gracias bendito Dios, porque estamos iniciando una semana. Estamos iniciando Señor, quizás una semana en la cual muchas cosas difíciles van a pasar, pero ante toda situación, sabemos que tu misericordia está con nosotros. Gracias Espíritu Santo, gracias Padre, gracias Hijo, por estar con nosotros, en tu santísimo nombre Señor Jesús, hemos orado, amén y amén. Amén. Bueno, póngase cómodo ahí, agarre esa sillita, el banquito, el sofá, la mecedora, lo que sea o si quieres sentarse en el suelo, busque, saque su inario, sí. Vamos a cantar, busque el himno número 23, porque vamos a cantar de victoria, mi querido hermano. Estamos iniciando una semana después de haber conmemorado la gran victoria de Cristo en la Cruz del Calvario. Así que vamos a cantar, gloria, gloria, aleluya. Busque y acompáñame, no me deje cantando solo. Es el Dios de los ejércitos en quien yo confiaré, y con címbalos de gozo al Señor ensasaré. Él despide los relámpagos, mas nunca temeré, Él es mi protector. Dígalo, gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy el honor. Con ejércitos no ganan sus victorias el Señor, ni con fuerza lucha en contra de los velos, el tentador. La potencia del Espíritu, ha dicho el Dios de amor, es lo que vencerá. ¡Vamos! Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy el honor. En Belén de Palestina, el Señor Jesús nació, y después de treinta años, en la cruenta cruz murió. Pero vive para siempre, pues la tumba ya venció, su nombre alabaré. Dígalo, gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy el honor. Amén. Porque de Él es la gloria. Más adelante busque el himno número cuarenta y siete. Número cuarenta y siete, digno es el Cordero. Sabe mi hermano, es el único que tiene capacidad de salvar. Es el único que tiene capacidad de darnos todo su amor. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo número cuarenta y siete, digno es el Cordero. ¡Vamos, acompáñenme! Digno es el Cordero, que inmolado fue. De tomar el reino, honra, gloria y prensa. Para abrir el libro nadie se encontró. Él fue sólo digno, canta en nuestra voz. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque le digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque le digno. ¡Número dos! Digno es el Cordero, que en la cruz murió. Por llevar el mundo cerca de su Dios. Y donde reinaba densa oscuridad, en la luz del cielo vino a derramar. ¡A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque le digno! ¡A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque le digno! Digno es el Cordero, canta en voces mil, que a la humana raza vino a redimir. Digno es el Cordero, salvación a Él, y al que está en el trono, hoy y siempre amén. ¡A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno! ¡A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno! ¡Amén! Más adelantito, Insignario, busque el número 87. Este es un himno propio para esta época. Himno número 87, de esa tierra bendita que nos trajo la gran salvación. Vamos a cantarle, vamos a darle honra y gloria. Himno número 87, de Tierra de Palestina. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbres, bañadas por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en su seno se derramó. La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. ¡Buenas vez más! La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en su seno sagrado, vivió el Salvador. Y en tus hermosos olivares, habló a los millares, la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en su seno se derramó. La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes destruidas, que si tuvieran vida, nos hablarían también. Eres la historia inolvidable, porque en su seno se derramó. La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. Busca el hino número 91, un hino cortito ahí más adelante. Y vamos a decir que Él puede, porque es el único que puede. ¿De qué? De todo mi hermano. Porque ¿acaso hay algo imposible para Dios? Hino número 91, Él puede. Él puede, Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que todo puede, mi Jesús. Salvo a los quebrantados, cautivos del pecar, a los ciegos dio la vista, que a los ojos hizo andar. Él puede, Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Él puede, todo puede, mi Jesús. Él puede, Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que todo puede, mi Jesús. Él puede, Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que todo puede, mi Jesús. Salvo a los quebrantados, cautivos del pecar, a los ciegos dio la vista, que a los ojos hizo andar. Él puede, Él puede, Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que todo puede, mi Jesús. Amén. Vamos a dejar por la parte de los coritos a mi hermano, José. Amén. Muchas gracias. Que Dios les bendiga ahí en casita, me ayudan con su voz y con sus palmas a adorar el nombre de nuestro Dios. Vamos a cantar esta cadenita, 517, en sus signarios. Vamos a decir, pues Tú, glorioso, eres Señor. Pues Tú, glorioso, eres Señor. Y tu nombre es Señor, y tu nombre es signo de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante Ti, yo te adoro con todo mi corazón. Una vez más, pues Tú. Haz mi corazón puro y santo ante Ti, yo te adoro con todo mi corazón. Vamos con sus palmas ahí en casita, vamos a cantarle a nuestro Dios. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, yo con salmos te alabaré. Yo te adoro, Señor. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, todo el día te alabaré. Pues Tú, glorioso, eres Señor, y tu nombre es signo de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante Ti, yo te adoro con todo mi corazón. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, yo con salmos te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, todo el día te alabaré. Pues Tú, glorioso, eres Señor, y tu nombre es signo de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante Ti, yo te adoro con todo mi corazón. Yo te amo, yo te amo, yo confío en Ti, yo confío en Ti, yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré. Yo te amo, yo te amo, yo confío en Ti, yo confío en Ti, yo confío en Ti, yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré. Y cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar, quien los perseguía, y neta y caballo, echó a la mar, echó a la mar, los carros del faraón. Mi Padre es Dios y yo le exalto, mi Padre es Dios y le exaltaré, mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exalto, mi Padre es Dios y le exaltaré, echó a la mar, los carros del faraón. La, 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 la. Mi Padre es Dios, mi Padre es Dios y yo le exalto Mi Padre es Dios y le exaltaré Mi Padre es Dios y yo le exalto Mi Padre es Dios y le exaltaré Hecho a la mar los carros del faraón Gloria a nuestro Dios Así como el Salmo que leímos este día dice Cantaré a Jehová porque Él me ha hecho bien Vamos a seguirle cantando a nuestro Dios Cadena de coritos número 6, 521 Osana Vamos a cantar esta linda cadena de coritos Ayúdeme Ayúdeme con su voz en sus casas Dice así Oh, 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 oh En las alturas, oh Saná, oh Saná, oh Saná al Hijo de David, oh Saná, oh Saná al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, con todas las fuerzas lo diga nuestra voz en las alturas, oh Saná. En las alturas, oh Saná, oh Saná, oh Saná, oh Saná al Hijo de David, oh Saná al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, con todas las fuerzas lo diga nuestra voz en las alturas, oh Saná al Hijo de David, oh Saná al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y dirán que en quien como Jehová, que con su poder el mar abrió Oirán las naciones lo que él hizo, temblarán cuando vean sus prodigios Su pueblo le alabará, compadero danzará, y dirán que en quien como Jehová Me alegraré, me alegraré, me alegraré en el Señor Me alegraré, me alegraré, me alegraré en el Señor Con aceite él me ungeó y mi copa rebosa ya Sus mercedes y su bondad cada día seguirán Yo celebraré, cantaré a él, cantaré un nuevo canto Alabaré a Jehová porque él ha vencido con poder Alabaré a Jehová porque él ha vencido con poder Bendito sea Jehová, quien adiestra mis manos a pelear Bendito sea Jehová, quien adiestra mis manos a pelear Mi roca, mi escudo, mi casillo y mi libertador Mi gloria, mis fuerzas, en quien confiaré Los que esperan, los que esperan en Jehová Los que esperan, los que esperan en Jehová Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Toda la casa de Israel se alegró En la presencia de Jehová danzó Toda la casa de Israel se alegró En la presencia de Jehová danzó Alzaré mis manos al Señor Y en su presencia danzaré como Israel Un manto de júbilo descenderá de él Y todos gritaremos gloria a Dios Con alegría saldrá, serás guiado con paz Montes y collados corrompirán el canto Y agravó, se gozó Y los árboles de campo Sus manos palmearán ¡Vamos en casita! Árboles de campo palmearán Árboles de campo palmearán Árboles de campo palmearán Al salir con gozo Gloria a nuestro Dios Estas alabanzas nos llenan de fortaleza Y alegría a nuestros corazones Vamos a seguirle cantando a nuestro Dios Vamos a darnos la bienvenida Vamos a danzar en el río de Dios Ahí en casita Ayúdanos a cantarle a nuestro Dios Y a danzar en el río Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río de Dios En el río de Dios Yo danzo Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río de Dios, en el río de Dios En un desruendo de muchas aguas se escucha aquí Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación Es el río del Señor que nace de su corazón Nunca se secará, esa ciudad se alegrará Yo danzo en el río, yo danzo en el río En el río de Dios, en el río de Dios Hay vida, hay vida en el río de Dios Ay, gozo en el río de Dios Soy libre, libre, el río de Dios es aquí Hay vida en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre, el río de Dios es aquí El río de nuestro Dios es aquí Que Dios los bendiga hermanos Nos quedamos con nuestro pastor Roberto Calona Gracias mi hermano Josué Qué alegría mi hermano, qué gozo el cantar esas alabanzas de nuestro ignario Mire, cuando usted se sienta ahí en la casita Que hay nada, le saque su ignario y comience a cantar Ya ve que no es necesario tener buena voz Yo canté hermano Así que usted también hágalo ahí en casita Ahí póngase con sus hijos Póngase usted solo Y si no pues con el perico hermano Si usted está solita Pues hágalo solita o solita Pero lo importante Como dijo mi hermano Josué Alabemos al Señor Porque Él es el que nos hace bien Mis queridos hermanos Quizás las indicaciones de rutina De rutina Pero es muy importante Que usted esté pendiente De completarlas y cumplirlas No se le olvide Que si usted no tiene necesidad De salir de su casa No salga de su casa Si usted no tiene necesidad De salir a ninguna parte No vaya, mire Solo yo de la vecina voy a ir Para informarme No mentiras Para poder verla como está Tenga cuidado hermano Tenga cuidado Tome sus precauciones Si usted tiene que salir por algún motivo Al regresar No se le olvide Tomar sus medidas de sanitización ¿Verdad? Si usted puede tener Un buen jabón De esos fuertes ¿Verdad? Para lavarse las manos Cambiarse el calzado Si es posible Cambiarse su ropa Con la que trae de afuera Para adentro de la casa Hágalo Toda medida Que usted tome Para poder mantenerse Aislado del contagio Jamás va a ser Difícil O quizás Suficiente Lo más importante Es que usted lo haga Lo peor es Que no hagamos nada Mi querido hermano Usted puede Tomar agua Con jabón En su casa Ponerla cerca De su puerta De su casa Tenerla lista Para cuando usted Va a entrar Para que usted Pueda tocar Las cosas de su casa Con las manos limpias Mi querido hermano Mire Lo importante Como dice El ministerio de salud pública Es que nosotros No seamos El medio de transmisión No se transmite Por el aire No se transmite Por algún otro tipo De ser vivo ¿Verdad? Como por ejemplo Animales Perros Mascotas O todo eso Sino que De persona A persona Así que Por favor Tome sus precauciones No se le olvide Su iglesia Sigue transmitiendo Las 24 horas del día Sus cultos Siempre van a seguir Adelante Mientras Dios No lo permita Y recuerde Como dice Que el coro Y si no estamos Es porque ya Nos fuimos con él Así que Usted sigue adelante La vida cristiana Continúa Cambian las situaciones Cambian los medios Pero la vida cristiana Continúa Nada nos detiene Porque hay una promesa De parte de nuestro Señor Que las puertas del Hades No prevalecerán Contra su iglesia Y nosotros somos Iglesia Mi querido hermano No, no son los edificios No son los templos No son los altares Somos todos aquellos Que profesamos Ser hijos De Dios También recuerde No se olvide Estar pendiente De las actividades Que coloca su iglesia Vamos a tener Nuevas actividades Que vamos a hacer siempre A través de los medios digitales Así como Tomamos la Santa Cena El día de ayer Yo no sé cuántos De ustedes lo hicieron Pero si usted lo compartió Si usted lo disfrutó Lo gozó Mire, qué bueno ¿Sabe por qué? Porque los hijos de Dios Nos gozamos Disfrutamos Aún en medio de la crisis Los hijos de Dios Cantamos Y glorificamos El nombre de Dios Posiblemente A algún religioso Le hubiera dicho ¿Verdad? No hombre ¿Cómo vas a creer? Eso no es así Que es una cosa Otra otra Mire Que no le quiten el gozo Lo disfrutó Qué bueno hermano Así que esté pendiente Vienen nuevas actividades No se le olvide Cada fin de mes Tenemos nuestro Taber Sunday Seguimos adelante Y tenemos otras actividades Que vamos a hacer Así que No se desconecte No se separe Y en estos momentos Mi querido hermano Yo lo invito Para que entremos A una parte Quizás importante No porque Tengamos que dar Sino porque Es el momento De bendecir a Dios Si usted quiere Hacerlo con respeto Le invito a que se ponga En pie Ahí en su casa Vamos a recoger Nuestros diezmos Y ofrenda Vamos a ser agradecidos Con el Señor ¿Sabe? Cada vez que nosotros Ofrendamos Oiganme bien Y me voy a detener Solo en la ofrenda Cada vez que nosotros Ofrendamos Nosotros estamos Demostrándole Cuanto Nosotros Amamos a nuestro Dios Por la cantidad No Por la intención De nuestro corazón Querido hermano Nosotros no tenemos Capacidad De darle Algo Inmenso A Dios No hay nada ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra De Dios Que el dueño Del oro Y la plata Es el Entonces ¿Cómo va a ir usted A regalarle algo Que es de él A él? No podemos Pero ¿Sabe? A mí siempre Me llama A recuerdo El día del padre El día de la madre Cuando el niño Pequeñito Le dice a la mamá Fíjate que En el kinder Fíjate que Allí en la escuela Me han pedido Dos dólares Para hacerte el recuerdo Del día de la madre Y la madre Se lo da Y de esos dos dólares Que la madre dio El niño El día de la madre Le da un recuerdo Una paleta Toda mal pintada O quizás Una camiseta Con las manos Del niño Mire Algo sencillo Y cualquiera Puede decir A principios Esa yo me la compré Pero sé que usted La agarra con agrado Yo sé que usted Siente ese cariño Con que ese niño Esa niña Le da ese regalo Ese presente A usted no le pasa Por la mente Ay mis dos dólares Están ahí No Usted ve el amor Y así es Dios Cada vez que usted Ofrenda No importa la cantidad Dios no dice Si eso yo se lo di No Sabe que dice Ese es mi hijo amado En quien tengo complacencia Querido hermano Querida hermana Ofrende con el corazón Ofrende No porque La iglesia Tenga necesidades Si las hay Pero tenemos un Dios Que nos suple Ofrende porque Tenemos un Dios A quien agradar Ofrende porque Tenemos un Dios Al cual agradecerle Todo Todo No hay nada Que se escape Que no tengamos Que agradecerle a él Así que En esta hora Así en familia Abrace su bendición Abrace a sus hijos A su esposa A su esposo Y si usted está solo Cruce sus manos Y cante conmigo Lo nuestro Tuyo es Lo nuestro Tuyo es Su mano Nos lo dio Por eso Gloria Te damos Oh buen Dios Amén Amén Padre bendito Buen Dios Vamos a bendecir Cada ofrenda Cada diezmo Que mis hermanos Ahí en casita Están guardando Gracias Señor Los gastos Los gastos Administrativos Los gastos De planilla Los gastos De alimentación Señor Cada una De las ayudas Que se dan Padre bendito Tú vas a suplirlas A través De esos corazones Dadivosos Gracias te damos Pero también Queremos orar Señor Por aquel Que se encuentra En escasez Y necesidad Aquel Que todavía No ha descubierto La mayoriosa aventura De ofrendar Y diezmar Señor Demuéstrale Que eres un Dios De provisión Gracias Señor En tu santo Nombre Hemos orado Amén Y amén Bueno Póngase cómodo Y vamos a dejar Una participación más Gracias Quiero entregarte Mis sueños Esa transmisión Es gracias a los colaboradores Y ofrendantes de Radio Bautista Taber TV Y nuestros medios de comunicación digital Tú también puedes aportar Ingresando a www.tabernáculo.net Pleca ofrenda 2020 En la visión perfecta de Dios En la visión perfecta de Dios A escucharte Quiero saber Que es amarte Y de tu verdad Dios hace amarte Enamorame De ti Señor Amén Y que tu presencia Me inunde, haz de mí uno de nuevo Cámbiame, renuéntame, enamórame Enamórame de ti Señor La gloria y la honra sean para nuestro Dios Que Dios los bendiga Gracias mi hermano Josué Póngase cómodo ahí en casita Ya la tarde está refrescando Busque en el libro de los jueces Libro de los jueces, capítulo 30, versículo 31 Ser cabeza de familia es un regalo de Dios Esta tarde voy a hablar acerca de un tema bastante difícil Que es Las riendas en la casa El liderazgo en el hogar Y digo difícil porque Como salvadoreños sabemos que Nuestras familias son disfuncionales Por causa de miles de situaciones Tenemos hogares donde La madre es la cabeza de familia Hay abuelos, abuelas que son la cabeza de la familia Hermanos mayores que son la cabeza de la familia Y hogares en los cuales Hay un padre Pero que no ejerce ser el cabeza de la familia Estamos en jueces, capítulo 3, versículo 31 Y vamos a tomar de ejemplo A un joven que se llamó Sangar Un varón valiente Capítulo 3, versículo 31 De jueces dice la palabra del Señor Después de él Fue Sangar Hijo de Anad El cual Mató a 600 hombres De los filisteos Con una aguijada De bueyes Y él También Salvó A Israel Vamos a orar Padre bendito y buen Dios Te pido que en esta hora Nos puedas dar esa palabra Necesaria para nuestros corazones Nos hables Nos exhortes Nos fortalezcas Señor Nos desánimo Oro Señor Por aquellos matrimonios Que quizás están pasando Por momentos difíciles Oro Señor Por aquella madre O aquel padre Que está pensando abandonar El hogar Oro Señor Por aquellos niños Que están abandonados Padre bendito La familia siempre ha sido El ataque del enemigo Pon palabras en mí esta tarde Para que podamos Señor Reflexionar Podamos cambiar Los pasos que estamos dando Podamos salvar Matrimonios a través De tu palabra Señor Gracias bendito Señor Jesucristo En tu santo nombre Orado Amén Y amén El cristiano Viene a ser un sacerdote De una u otra forma Es un llamado Que tiene Al momento De ser un hijo De Dios El cristiano Se vuelve El sacerdote En el nuevo pacto En el viejo pacto Era un grupo De personas Escogidos por Dios De una familia La cual Se dedicaba Exclusivamente Para el sacerdocio Pero en el nuevo pacto Que fue lo que vimos El día de ayer Cuando celebramos La Santa Cena Esa Bendición del nuevo pacto En la sangre de Cristo Todo cristiano Se vuelve un sacerdote Dice en Primera de Pedro Capítulo 2 Versículo 6 No lo busque Pero dice Ahí claramente Que nosotros somos Linaje escogido Real Sacerdocio Querido hermano Y el sacerdocio Muchas veces Se lo hemos adjudicado Solamente a los pastores Es cierto Como sacerdotes De una iglesia De Dios Ese es nuestro papel Pero En la familia Al varón Se le ha entregado El sacerdocio De su familia Ah Y la mujer A la mujer También se le ha dado Un sacerdocio Dentro de la familia Con los hijos Es que es algo Que debemos De entender Que Aunque en el hogar Dios constituyó Como encargado Al varón Hay un sacerdocio Como cristiano Que debemos De ejercer Y es importante Porque La palabra Sacerdocio Querido hermano Tal vez Nos lleva A un pensamiento Religioso Porque Hemos Tipificado O hemos Enviñetado A los sacerdotes En la religión Católica Pero el sacerdocio Mis queridos hermanos Es una función Que hacía una persona Para poder Contacto Con Dios Tanto Recibía El mensaje De Dios Como transmitía El mensaje De Dios A su pueblo Y este Real sacerdocio Que Dios Nos ha dado A los hijos De Dios Es la misma Situación Tú tienes Un espíritu Santo Tienes a Cristo En tu corazón Donde tú Tienes ese Contacto Para recibir Un mensaje De parte de Dios Y para poder Transmitirlo A los que están Contigo Hoy que estamos Ahí recluidos En casa Es cuando Más Y quizás Es más Importante Que entendamos Que el papel Sacerdotal Es algo Que debemos De ejercerlo Es común Escuchar En las casas Ah no mira Eso anda A preguntárselo A tu tata Ah no 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 Mira Eso a tu mamá Decíselo Y nos tiramos La pelota Ahí en la casa ¿Verdad? Y hay veces Hasta la muchacha No hombre La María Que te diga Mejor vea Y muchos Criminales Hemos llegado Al punto Que mejor Se lo dejamos Al televisor Se lo dejamos Al celular A nuestros hijos Y ellos buscan A través De otros medios Pregúnteme ¿Por qué Hay tantas Situaciones De maras En nuestro mundo ¿Sabe por qué? Porque hubo padres Que no ejercieron Su sacerdocio Y los jóvenes Salieron a buscar Alguien que los Ministrara Allá afuera El papel De ser Un cabeza De familia Querido hermano Es un regalo De Dios Y desde el principio De la creación Fue de esa manera Porque si usted Se recuerda Cuando Adán peca Cuando se da El pecado Allá en Génesis Capítulo 3 Dios Dios desciende Y oígame bien Usted sabe Que la que comió El fruto Fue Eva Pero Dios No se dirige A Eva Va Y busca Adán Y le pregunta Adán ¿Qué has hecho? ¿Por qué Buscó Adán? Si él no fue El que comió Primero ¿Sabe por qué? Porque él Era la cabeza De esa familia Y este mensaje Para el día de ahora Es para todos Aquellos Que quizás De una u otra manera No estamos ejerciendo Nuestro papel sacerdotal Dentro de nuestra casa Para aquellos Que tienen hijos Con otro matrimonio Y solamente Los tuvieron Y ya están tirados Para aquellos Que ni se acuerdan Para aquellos Que están en casa Y todos Se lo dejan de carga A otra persona Dentro de la casa Pero también Quiero dejar Este mensaje Para ti jovencito Para ti jovencita Que posiblemente Te está tocando Llevar la carga De tu casa Que quizás Porque eres el mayor O la mayor Tienes el cargo De la casa Quiero decirte algo No estás sola No estás solo Porque ese sacerdocio Si lo vas a ejercer Tienes el respaldo De Dios Y por eso Me he buscado En este pasaje De jueces Capítulo 3 Versículo 31 A un varón Que a pesar De que solamente Hay un versículo Acerca de él Dice que fue Valiente Y óigame bien Sangar Mis queridos hermanos No fue de renombre Tanto así Que el nombre Sangar Tiene como traducción El que huye Que si lo dijésemos En nuestro Vocabulario Dijéramos El cobarde El que se va Cuando no No puede enfrentar Una responsabilidad Y por eso Es bien importante Este tema Porque muchos Han abandonado Hijos Han abandonado Hogares O lo estás pensando Por cobarde Pero quiero decirte algo De allí De donde han salido Esos deseos De allí Donde tomaste Esa decisión Puede sacar También un Sangar El cual Puede convertirse En un valiente Porque en el versículo 31 En escasas cuatro líneas Podemos ver Que Sangar Que significa El que huye El cobarde Fue valiente Y dice que con Una aguicada De bueyes Ya vamos a explicar Que es eso Venció A seiscientos Filisteos Y dice Al final Del versículo 31 Y él También Salvó A Israel Querido hermano Yo quiero decirte Algo Tu cabeza De familia Tu padre De familia Tu madre Que tienes a cargo Tu hogar Quiero que entiendas Que si tú Hoy no enfrentas A esos filisteos Que están atacando A tu familia Posiblemente No vas a llevar Salvación A tu pueblo En tus hijos Está el futuro De la iglesia En tus hijos Está el futuro De esta nación En tus hijos Está el futuro De este mundo Este mundo Que va A colapsar Tarde o temprano Y los únicos Que pueden llevar Salvación Son aquellos Hijos de Dios Que estén presentes Pero Estás ejerciendo Tu sacerdocio En casa Correctamente O eres de aquellos Que están diciendo Ay es que Estos bichos No entienden Ay es que Ya estoy aburrido Estos están curtidos Es que yo Ya no Ya ni les digo nada Hay que vean Que hagan Y créanme Yo le entiendo Porque después De que uno Tiene los niños Pequeñitos Tan bonitos Cuando los ven A cunita Cuando los está Cambiando Tan precioso Usted les compra Sus camisitas Ahí andan De cinco años De seis años Bien precioso De repente Pegan un estirón Y se le conviertan Se le convierten En adolescentes Y ahí cambia Todo el mundo Mire Yo tengo una predica Que se llama Viviendo con un Extraterrestre Porque los adolescentes Como que no son De este mundo Hermano Bueno Se vuelven Minus válidos Ellos Son sordos Son mudos No piensan Y piensan Al revés Que nosotros Pensamos Y todo cambia Y llegamos al momentito En que decimos Ah ya no lo aguanto Es que ya no Ya estoy harto De este bicho Que no entiende Ya le dije Que no haga eso Y sigue Ya le dije Que no se meta Con fulano Y sigue Sabe Debemos de entender Un poco Mi querido hermano Porque Sangar Vivió en un tiempo De los más difíciles Del pueblo de Israel Estamos En el segundo libro Histórico De las divisiones De la Biblia El primer libro Histórico Es Josué Y el segundo Es Jueces Y el libro De Josué Es un libro De conquista De batallas De valientes De toma de la tierra De tomar la tierra Prometida Ese ve ahí El versículo 23 Allá en el En el capítulo 23 Que diga De Josué Donde vemos A un Josué Que dice Pero mi casa Y yo Serviremos A Jehová Y termina Ese libro De Josué Con victoria Con conquista Pero cuando se abre El libro De jueces Vemos una condición Diferente El libro De jueces Es una Es un relato Muy triste Porque Fueron 12 jueces Los que pasaron Por Israel Y durante Y durante los 12 jueces El pueblo De Israel Siempre cometió El error De traicionar A Dios Pero Sangar Este Tercer juez Él tomó En serio Su papel Y a pesar De él Ser el solo Él tomó En serio Su papel De ser Cabeza De familia Vaya Ahí mismo En jueces Vaya Al capítulo 5 Versículo 6 Mire Lo que dice Este es el canto De otra jueza Que es Débora Dice el versículo 6 En los días De Sangar Hijo de Anad En los días De Jael Quedaron Abandonados Los caminos Los que andaban Por las sendas Se apartaban Por senderos Torcidos Las aldeas Quedaron Abandonadas En Israel Habían Decaído ¿Sabe por qué? Porque la maldad De los hijos De Israel Era grande El pueblo Triunfante Que vimos En Josué Hoy era un pueblo Decaído Dice que se apartaban Por senderos Torcidos Toda familia Donde el cabeza De la familia No ejerce Su sacerdocio Tenga por seguro Que van a haber Caminos Torcidos No me vengas A decir Que tu hijo Se ha hecho Un drogadicto Se ha hecho Un alcohólico Por las malas Amistades No me vengas A decir Que se hizo Una persona De otro sexo Varón o hembra Por las malas Influencias No Es porque Tu No estás O no hiciste Tu papel De sacerdote En tu casa Quiero decirte Que es una gran Responsabilidad Y es un regalo De Dios Porque ese papel De sacerdocio No es de cualquiera Si Dios Te ha dado Hijos Es porque Es una bendición Para tu vida Pero también Toda bendición Tiene responsabilidad Toda bendición Tiene responsabilidad Y tu principal Es ejercer Tu papel De sacerdote Dice que en el tiempo De sangar Todo el mundo Se había Perdido Vaya más atrás Vaya en el capítulo 2 El versículo 13 Y vea esto Porque se habían perdido Capítulo 2 De jueces Versículo 13 Dice el versículo 13 Y dejaron a Jehová Y adoraron a Baal Y a Astarot Y se encendió Contra Israel El furor de Jehová El cual los entregó En manos De robadores Que los despojaron Y los vendió En manos De sus enemigos De alrededor Y no pudieron Ya hacer frente A sus enemigos Por donde quiera Que salían La mano De Jehová Estaba Contra ellos Para mal Como Jehová Había dicho Y como Jehová Se lo había jurado Y tuvieron Gran Aflicción ¿Por qué? Porque le dieron La espalda a Dios Yo no te voy a decir Que tus hijos Van a tener Sus propias Consecuencias De sus malas Decisiones Sí Pero también Una gran responsabilidad De sus malos Caminos Es porque nosotros No hemos sabido Orientarlos Adecuadamente No hemos sabido Sembrarles Ese temor A Jehová Porque cuando Pudiste traerlos A la iglesia No los traías Porque Ay no Saber con qué Bichos se van a topar Yo A la cuna No los llevo Porque ahí Los maltratan Las hermanas Cuando tuviste Oportunidad De que Personas Preparadas Les dieran Una clase De escuela Bíblica No los traías Preferías Dejarlos En casa Que la muchacha Los viera Que los Estuviera La televisión Que se quedan Jugando En el internet Y como Los tenías En casa Estaban seguros Mentiras Se te escapaban Se te salían A través de la red A través del wifi A través de los juegos Querido hermano Querida hermana Quiero que entiendas Que el futuro De tus hijos Está en tus manos Desde el día uno Que tú los tienes Desde el momento En que está en el vientre De esa madre Desde el momento Que da a luz Desde el momento Que los tienes En esa cuna Ya es tu responsabilidad Pero con que Has Alimentado A tus hijos Los alimentado Con violencia Dentro de tu casa Los alimentado Con malas tradiciones Los alimentado Tú quizás Con malos hábitos Eres el gritón La gritona De la casa Y tus hijos Van a aprender Eso Porque tú Los ministras Porque ellos Van a aprender De tu ejemplo Regrese conmigo Al versículo 31 Del capítulo 3 De jueces Dice el versículo 31 Después de él Fue Zangar Hijo de Anat Y ahí nada más No nos dicen nada Si fue bueno Si fue malo Pero los hechos De Zangar Nos habla mucho De él Que era un padre Protector Él de seguro Vio Que venían Los filisteos Vio como habían Robado a sus vecinos Había visto Como sus hijos Se habían Visto en temor Amenazados Por los enemigos Querido padre De familia Tú has visto Casos Tú conoces Amigos De tus hijos Los cuales Se han perdido Por las drogas Quizás Más de algunos Se ha quitado La vida Tú estás viendo El peligro Alrededor de tus hijos Tú sabes Que existe Te vas a quedar Con los brazos Cruzados Vas a dejar Que tus hijos Caigan En las garras De los enemigos Zangar Sin mucho Que explican De su familia No explica Si su padre Le enseñó bien O le enseñó mal Pero el fruto De lo que él Tenía en su corazón Es el fruto De este versículo Pero hay algo más Porque allá En el capítulo 2 Dice que cuando Dios veía Toda esta maldad Que el pueblo hacía De vez en cuando Levantaba Jueces ¿Qué quiere decir Jueces aquí? Guerreros Guerreros Que peleaban Contra el mal Y como Los levantaba Les daba El poder Del Espíritu Santo Para que pudiesen Tener Algo sobrenatural Con ellos Y poder vencer Al enemigo Tú solo No puedes Y este mensaje Es para ti Querido amigo Que hoy Por la cuarentena Está sintonizando Este mensaje Quiero decirte Que si tu hogar Está destruido Es porque Es porque te hace Falta algo Muy importante Que es Cristo En tu corazón Sin el poder Del Espíritu Santo No vas a poder Sacar adelante Tu familia Ni mucho menos Tu vida El primer paso Que tienes que hacer Es poner A Cristo Como el centro De tu vida Y el de tu familia Sangar Era hijo De Anad Pero dice Que venció A 600 Hombres De los filisteos Y quiero ponerle Un poquito de historia Acá Los filisteos Fueron El pueblo Que más guerra Le dio a Israel Desde el principio Hasta la época De Salomón Fueron el pueblo Que más guerra Y sabe por qué Porque los filisteos Podían manejar El hierro Ellos podían Fundirlo Y hacer espadas Hacer arcos Hacer herramientas Para guerra Y sabe Que eran los israelitas Los israelitas Siempre han sido Un pueblo Agrícola Sangar No era un guerrero Sangar No era un 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 Preparado En la milicia Era Un Agricultor Y por cómo lo sabe Pastor Porque dice Que venció A los filisteos Con una Aguijada De bueyes Y que es una Aguijada No, no No es una Aguijada No, no No me escucho bien Aguijada La aguijada Yo sé que Posiblemente Algunos de ustedes No se recordarán De esto Pero los que somos Del siglo pasado Nos acordábamos Que antes En las calles Habían Gentes Que andaban Con sus Carretas De bueyes Recogiendo Ceniza Recogían Basura Trasladaban Cosas Para el Mercado Y junto En la Carreta Iba Un ayudante Que llevaba Un palo Y con eso Iba Apoyando Los bueyes Cuando los bueyes No querían Caminar Los pullaban Y los pullaban Para que los bueyes Siguieran caminando Cuando querían Perderse de camino Los pullaban Para que buscaran El buen camino Pues la aguijada Es ese tipo De palo Solamente Que era Con una punta No Era siempre Un palo Pero en la punta Tenía Algo De hierro Esa era una aguijada Es decir Que Zangar Estaba Con sus animales Ahí en el campo Quizá recogiendo La cosecha Cuando vio Esa horda De filisteos Que venían A quitarle La bendición Yo no sé Si has visto Esa horda De enemigos Que se están Llegando a tu casa Se llama Facebook Se llama Internet Se llaman Redes sociales Que te están Atacando A tus hijos Los Tan Sencillos Memes Pero sabes Que te están Llenando de basura La mente A tus hijos Son Esa horda De enemigos Ya no se diga Estas amistades Que se consiguen A través de las redes sociales Que quizás nunca Se han visto Ten cuidado El enemigo Está llegando A atacar a tu casa Y tú lo estás Permitiendo Zangar Tomó valor Pero aparte de eso Fue lleno Del Espíritu Santo Padre de familia Madre de familia Tú que eres El cabeza De la casa Cuántas veces Te has hincado Para orar Por tus hijos Cuántas veces Te has hincado A la orilla De tu cama De la cama De tus hijos Y les has puesto Manos Y les has dicho Señor Cúbrelos Con tu sangre Entiende Que aunque sean Ya adolescentes Aunque sean Ya mayores De veintitantos años Ora por tus hijos Porque hay una horda De filisteos Una horda De enemigos Que quieren atacarlos Ahí hay droga Hay alcohol Van las amistades Personas que quieren Hacerle daños Embarazos en camino Lesbianismo Homosexualismo Todo eso Son enemigos Que vienen A atacar Y tú Estás preparado Para enfrentarlos No Es que no es responsabilidad Ya están grandes Que vean ellos No Están bajo tu techo Todavía Y aún Cuando ya no estén Bajo tu techo Tú puedes seguir Peleando por tus hijos A través de la oración Sangar Hijo de Anad El cual mató A seiscientos hombres De los filisteos Con una hijada De huellas Y él también Salvó a Israel Vas a salvar A tu hogar también Tú Que has dejado Tus hijos Sola Con su madre Que quizás Tienes años De no ir a visitarlos No sabes el daño Que se ha hecho A ese niño ¿Sabes por qué? Porque lo has dejado Sin la protección De un cabeza De familia Ay pero mire Yo ya Re hice mi vida Ya tengo otra Familia Yo no te estoy diciendo Que abandones Esta otra familia Si tienes un desorden En tu vida Pero tampoco Es excusa Para que no te Responsabilices De los gastos De este joven O de esta joven Ve y búscalo Ve y búscala Si hay pagos De colegio Si hay alimentos Hay que cubrirlos Por lo menos Que este niño O esta niña Se dé cuenta Que aunque su padre No va a estar con él Pero se ha preocupado Por él Que triste es escuchar Testimonios De personas Que dicen Mi papá Nunca estuvo Conmigo No si mi papá Nos dejó Cuando éramos pequeños Que triste Y sabes por qué Porque en este Versículo 31 Dice que Sangar Fue hijo de Anad Óigame bien Que bendición Más grande Ni usted Ni yo Sabemos Quien es Anad Pero a Dios Le plació Ponerlo en su palabra Que honor Imagínese Un buen trabajo Tuve que haber hecho Este hombre Para que Dios Lo haya tomado en cuenta Porque Dios Bien pudo Haber puesto En su palabra Después de él Fue a Sangar El cual mató 600 hombres Pero no Dios Lo honró Escribiendo su nombre En su palabra ¿Quieres que Dios Te honre Poniendo tu nombre En el libro De la vida? Ve y responsabilízate De tus hijos Sé que estamos En cuarentena Pero puedes Hacer una llamada Puedes hacerlo Hoy hay muchos recursos Tú sabes Cómo contactarlos Los hijos Regados Van a ser Un deterioro Para tu vida Tienes que Responsabilizarte Las condiciones De tu familia Van a cambiar Cuando tú Te responsabilices Como padre Cuando tú Te responsabilices Como cabeza De tu familia Cuando tú Te responsabilices Con tu sacerdocio Quiero que entiendas Que no es Dejar a la deriva A nuestros hijos Ellos no van a entender Hasta que no tengan Sus experiencias Y quizás Y quizás va a ser Demasiado tarde Vaya conmigo Siempre ya jueces Capítulo 17 Versículo 6 Esta es una frase Que se repite Tantas veces En este libro De los jueces Jueces 17 Versículo 6 ¿Lo tiene? Dice En aquellos días No había rey En Israel Cada uno Hacía Lo que bien Le parecía Esa es una triste Realidad En una familia Cuando no hay Un padre Cuando no hay Un cabeza De familia Que se responsabilice Por hacer Su función Sacerdotal Es decir Poner En contacto A su familia Con Dios Y transmitirle El mensaje De Dios Pero ¿Cómo vas a ser Si ni siquiera Devocional haces? Si ni siquiera El altar familiar Quieres hacer Ay pastor Es que mire Yo llego cansado Yo llego cansada Es que mire Yo vengo de la U Y mis hermanos Quiero decirte algo Si tú eres El cabeza O la cabeza De la familia Tienes un papel Sacerdotal Que cumplir Tienes que ponerte En contacto Con Dios Para saber La voluntad De tu casa Para saberla Guiar correctamente Dice el versículo 6 Del capítulo 17 Que acabamos de leer Y cada uno Hacía lo que bien Le parecía Es que cuando No hay dirección Cuando no tienes La visión de Dios En tu casa Cada quien va a hacer Lo que quiera La hija Se va a meter Con cualquiera Va a quedar Embarazada De cualquiera El hijo Se va a meter Con cualquiera Hasta se va a hacer Homosexual Y no me venga A decir Que fue por Sus locuras Es que son jóvenes No Es porque No hay Quien lo dirija No hay un papel Sacerdotal Quien lo dirija Tienes que ser Un real sacerdote Comunicarte Con Dios Y comunicarles A tu familia Lo que Dios quiere Pero para eso Tienes que comenzar A cambiar No es con gritos No es con Imponerles Es que aquí Se va a hacer Lo que yo quiera No Se va a hacer Lo que Dios quiera Quiero que entiendas Que si tú eres La cabeza De la familia Y hablo En estos momentos Para esas madrecitas Que les toca Enfrentar el hogar Ella sola Quiero decirte algo Posiblemente Tú vienes De un hogar Donde no hubo Un sacerdote Que te guió Y no supiste Tomar una buena Decisión Y te metiste Con ese hombre Que no te correspondía Y tuviste Las consecuencias Pero nada Está perdido Nuestro Dios Es un Dios De misericordia Es un Dios De restauración Y por ser Un Dios De restauración Ten por seguro Que Él Tiene un plan Que puede redimir Tu casa Pero tienes que Ponerte en contacto Con Él Regrese conmigo Al versículo 31 El capítulo 3 De jueces Dice después De Él Fue Sangar Hijo de Anad No nos dice Mucho de Anad Cómo fue el padre Posiblemente Nadie sepa Nada de ti Quizás vendes En el mercado Quizás vendes Ropa O no tienes Un negocio O un empleo Que no significa Mucho Pero quiero decirte Algo No importa Si eres una persona Desconocida Para la sociedad Pero para Dios Eres su hijo Eres su hija Y si tú Tienes Ser la cabeza De tu hogar Si tú tienes El sacerdocio Dentro de tu hogar Ten por seguro Que hay un Dios Que hay un Dios Que te está Respaldando Porque dice Que Sangar Era hijo De Anad Pero no Porque era Hijo De Anad Dios le dio El poder Del Espíritu Santo No Dios le dio El poder Del Espíritu Santo Porque Sangar Porque Sangar Creyó en Dios Si tú has creído En Dios Quiero decirte Que tienes El poder De Dios Para poder Guiar a tu familia Yo puedo Contarle De muchos Casos De mujercitas Que han sacado Adelante A sus hijos Que les han dado Educación Que les dieron Principios Que les sembraron El temor De Dios Y no fueron Ni a tercer grado No, no es cuestión De educación No, no es cuestión De cuantos Títulos tienes No es cuestión De cuantos Dinero tienes Es cuestión De que si crees En Dios Que si tienes El temor De Dios Porque Sangar Venía de un hogar Humilde No se cuenta Mucho del hogar Solo se menciona El nombre del papá Y si Dios Le plació Poner el nombre Del papá En esta Santísima palabra Es porque Lo quiso honrar Y posiblemente Muchos van a decir Es que era La tradición hebrea Es que era La tradición Pero aparece El nombre del papá Y el tuyo No aparece todavía Es tiempo Que hagamos Las cosas bien Pero para hacer Las cosas bien Debemos Buscar a Dios Sangar Sabía que el enemigo No tardaba En atacar Veía los enemigos Como habían destruido Las granjas De los vecinos Había visto Los enemigos Como habían destruido Otros lugares Tarde o temprano Iba a llegar El enemigo A su casa Pero se preparó ¿Y con qué se preparó? Con lo que Él tenía No, óyeme bien Es que no es necesario Que te puedas La Biblia De derecho De pasta A pasta No Lo que sí necesitas Es estar seguro Que eres un hijo De Dios Sangar Solamente tenía Una aguijada En su mano Y con esa aguijada Enfrentó A esa horda De enemigos Y mató A 600 Óyeme bien La Biblia es clara Literal No No dejó Medios vivos Mató A los 600 ¿Qué quiere decir esto Mi querido hermano? Hermana No No podemos Dejar a medias O matamos El pecado De nuestra casa O va a volver A florecer Porque el error Más grande Que cometió Israel Después de la conquista Es que convivió Con sus enemigos Pero Sangar No Dice que mató A 600 Hombres De los filisteos Y es tiempo Que matemos El pecado De nuestra casa Mire Si arrancar El internet Es necesario Uy que extremo Pastor Arránquelo Pero está protegiendo A sus hijos Si todavía No logran Entender sus hijos Si usted todavía No puede sentarlos Y platicar Con ellos Hijos Tienen que frenar Las cosas Que están viendo Pero tiene que matar Ese pecado De tajo No es posible Que sigamos Coqueteando Esas amistades Que están teniendo No son buenas Ay es que el niño Es que la niña No Óigame bien Sus hijos Van A perder La vida Que extremo Pastor Si ¿Sabe por qué? Porque esa es la bendición Que Dios le ha dado Usted es el cabeza De su casa Usted tiene que cuidar La bendición De su casa Dice el versículo 31 El cual mató A 600 hombres De los filisteos Con una aguijada De bueyes Si otros Se han apartado De Dios Tú tienes Que regresar Tu casa A los caminos De Dios Hoy que estamos En el confinamiento Te puedes dar cuenta Cuán lejos Estamos de Dios Yo sé que hasta Descubriste Biblias Einarios Todos polvosos Que nunca había sacado De tu casa Hoy que la estuviste Ordenando Yo sé que encontraste Cuando por primera vez Veniste a la iglesia Y pensabas Que ibas a ir a ganar Almas ¿Te acordás Que nosotros dijimos Que íbamos a ir Con los de la trompeta De Dios Con el club Timoteo ¿Te acordás Cuando íbamos a ganar Almas ¿Y hace cuánto Ya no ibas? Ah no Hoy si todo el mundo ¿Verdad? Ay como quisiera Regresar a mi iglesia Para ganar almas Como decía el pastor Si hoy todo el mundo Porque no puede Ya vamos a regresar Hermano Y entonces Tienes que enderezar Tus caminos ¿Por qué? Porque has estado Permitiendo Que el enemigo Este conviviendo Con tu familia Que es tiempo De que lo matemos Que rompamos El tedio El ocio La raganería Ay Hoy no vayamos El otro domingo El taber Sunday Vamos Ajá Y de repente Un día miércoles Dijeron Solo 300 personas Mire Hasta los que se quedaban En la grada Querían entrar ese día Y después Cuando dijeron Solo 25 Ahí se amontonaban En la puerta Y cree que no nos pueden Dejar entrar Y sé que muchos Ahora desean Y está bien Aquellos de buen corazón Que siempre venían Dios está escuchando Nuestras oraciones Pronto lo estaremos De nuevo juntos Pero usted Que tiene que corregir esto Hoy es tiempo Hoy es tiempo ¿Por qué? Porque cuando Algunos filisteos Comienzan a llegar A su casa Cuando esos enemigos Comienzan a meterse Créame que no se van A querer salir Y no se van a salir A menos que usted Los mate Los saque Pero muertos No los deque vivos Saque esos enemigos De su casa Esos que están dañando El corazón La vida El carácter De sus hijos Sáquelos La altanería Los vicios Quizás La fanforronería Todo eso Está dañando La vida de sus hijos Es necesario Que cuidemos Porque Zangar Tomó esa decisión Porque había tenido Una crianza Con un padre Que le había enseñado Cómo enfrentar Sus enemigos Y eso lo llevó A salvar también Su familia Su familia Vaya conmigo rapidito El tiempo se nos agota Vaya conmigo Al Salmo 27 Salmo 27 Si lo tiene Me dice Amén Salmo 27 Versículo 1 Este Salmo Mis queridos hermanos Es un Salmo Muy precioso Pero es un Salmo Que como hijos de Dios Y como sacerdotes De nuestra casa Debemos de apropiarnos Para nuestra familia Dice el versículo 1 Jehová Es mi luz Y mi salvación De quien temere Jehová Es la fortaleza De mi vida De quien He de atemorizarme Esos enemigos Que te están Haciendo daño Que no te dejan Criar a tus hijos Que te hacen sentir Que ya los perdiste Que ya no puedes Corregirlos Que ya te hablan Y te gritan Tus propios hijos Los puede vencer Como Con Dios De tu lado Cuando tú digas Jehová Es mi luz Y mi salvación Pero es momento Que revisemos Nuestra vida Como sacerdotes De nuestra casa Y pensemos Cuanto nos estamos Alimentando Nosotros de Dios Desde cuando No haces un devocional En la mañana Que te levantas Cuando fue la última vez Que hiciste un ayuno En tu persona Cuando fue la última vez Que leíste la Biblia Completa Es que muchas veces Nosotros queremos ver Que nuestros hijos Cambien Les decimos Que lean la Biblia Que escuchen culto Vengan a sentarse Pero y tú has cambiado Para poder ministrar Debes de tener A Dios De tu lado Puedes decir Es Jehová Mi luz Y mi salvación Puedes decir Jehová Es la fortaleza De mi vida Para poder ministrar Para poder ser Un real sacerdocio Tenemos Que tener A Dios De nuestro lado Y dice el versículo 2 Y esto es importante Porque así como Sangar Se le vinieron encima Una horda De filisteos Así para nosotros Vienen muchos enemigos Que quieren atacar Nuestra familia Dice el versículo 2 Cuando se juntaron Contra mí Los malignos Mis angustiadores Y mis enemigos Para comer Mis carnes Ellos tropezaron Y Cayeron Óigame bien Usted quiere vencer Debe tener A Dios De su lado Sangar Venció Mató A esos 600 Filisteos Porque el Espíritu Santo Le dio La fortaleza ¿Cuántas veces Le ha pedido Al Espíritu Santo Para que cambie Su carácter? ¿Cuántas veces Le ha pedido Al Espíritu Santo Que le cambie Sus pensamientos? Hoy es tiempo Estamos en una Muy buena época Porque si no fuese así Tú no tuvieras tiempo Para escuchar Este sermón Quizás no hubiese Llegado todavía De tu trabajo Quizás las reuniones De tu empresa O quizás Lo de tu negocio No te impedía O te impedía Estar a esta hora Viendo el culto Pero hoy Se tiene una cuarentena Sentado No, no es una cuarentena Es Dios Que quiere platicar contigo Es tiempo Que cambiemos La historia De nuestra familia Que tomemos Nuestro papel Como real sacerdocio Que digamos Realmente Yo Soy el representante De Dios Aquí en mi casa Y voy a ministrar A mi familia Y voy a matar A esos enemigos Que quieren hacerle daño A mis hijos Si todavía Tú tienes a tus hijos En tu casa Aún estás a tiempo De batallar Pero tienes que vencerlos Con el poder de Dios Dice el versículo 3 Aunque un ejército Acampe contra mí No temerá mi corazón Aunque contra mí Se levante guerra Yo estaré confiado ¿Por qué? Porque Jehová Es mi fortaleza ¿Lo puedes decir? Si tú eres el sacerdote En tu casa Si tú eres la sacerdota En tu casa Quiero decirte Que tienes El mejor aliado Es Jehová De los ejércitos Pero tenemos Que tomar nuestro papel Tomar la decisión Y decir Yo voy a vencer A estos enemigos Este es tiempo De que los hangares Se levanten Y digan Yo voy a vencer A esos enemigos Como dije al inicio Sangar significa El que huye Posiblemente Has estado huyendo De tu responsabilidad Como padre Posiblemente Has estado huyendo Tu responsabilidad Como cabeza de familia Posiblemente Has estado huyendo Como responsabilidad De ese matrimonio De esos hijos regados Pero hoy es tiempo Que te llenes Del Espíritu Santo Que tomes tu aguijada Y comiences a batallar Y matar Uno a uno Yo me imagino Que cuando Sangar Comenzó a ver A esos filisteos No permitió Que ni uno Se le pasara Y comenzó A matar Y a matar Y a matar Y cuando la tarde Estaba cayendo Se dio cuenta Que había matado A 600 filisteos No sé cuánto tiempo Te queda Para seguir siendo Cabeza de tu familia No porque te vayas A morir Sino porque tus hijos Se van a ir Pero el tiempo Que te queda Es tiempo que batallemos Y peleemos Contra esos enemigos Que quieren destruir Nuestra familia Vamos a orar Padre bendito Y buen Dios Gracias te damos Señor Porque nos has permitido Señor Ver en tu palabra Que aunque muchas veces Nos falte el valor Aunque muchas veces Hemos querido huir Y algunos quizás Han huido De su responsabilidad De ser cabeza De familia Señor Nos das una oportunidad Sabemos que tenemos El Espíritu Santo Para poder seguir Peleando la batalla De nuestras familias Señor Queremos poner A nuestros hijos En tus manos Aquellos que quizás Andan en malos caminos Aquellos que a través De las redes sociales Señor Están recibiendo Malas influencias Aquellos que creen Que por ser algo Inofensivo Los memes Esas páginas De bromas Pero están llenando Sus mentes De cosas vacías Señor Ayúdanos A vencer A esos enemigos Esos filisteos Señor Que tanto daño Hacen Levanta Sangares En los hogares Llénalos Del Espíritu Santo Y permite Que podamos Matar A esos enemigos Padre bendito Quiero orar Por cada familia Que está reunida A través de ese medio Ya sea Taber TV Radio Bautista Página web Por toda aquella Iglesia del aire Señor Señor Te los pongo En tus manos Pero también Señor Quiero orar Por esas familias Las cuales No te conocen Señor Esas familias Que quizás También están reunidas A través De ese monitor Y todavía No te han recibido Como su salvador Personal Querido amigo Querida amiga Tú eres O tú tienes En estos momentos La oportunidad De llevar La luz de Cristo A tu familia Si estás en familia Tómense de la mano Si estás solo O sola Arrodíllate Y repite conmigo Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único Y suficiente Salvador personal Creo que eres Dios Que moriste En la cruz Por mis pecados Y que resucitaste El tercer día Me arrepiento Soy pecador Perdóname Señor Gracias doy al Padre Por enviar al Hijo A morir en mi lugar Gracias Jesús Por salvar mi alma Hoy Querido amigo Querida amiga Quiero decirte Que si tú hiciste Esta oración Si tú lo has creído En tu corazón La palabra De Dios Dice Mas a todos Los que le recibieron A los que creen En su nombre Le dio la potestad De ser hijos De Dios Bienvenidos A la familia Del Señor Padre Te encomendamos A cada familia Que está acá Sintonizando Te encomendamos Señor Nuestra iglesia Te pedimos Que nos guardes De las garras Del enemigo Y que nos permitas Estar siempre Unidos En espíritu Y en verdad En el nombre De Jesucristo Hemos orado Amén Y Amén Que el Señor Me les bendiga Pasen una feliz Noche De Jesucristo De Jesucristo De Jesucristo De Jesucristo